es conceptual. Todo el discurso en torno a la diferente comprensión y aplicación de la democracia, de lo que la izquierda jacobina llamó derechos humanos y la aristocracia burguesa ya establecida, que tomó sus formas externas de manera oportunista para enfrentar la posibilidad de su derrocamiento, encubre burgos intereses reproductivos del capital. No existe un diferendo de concepciones en torno a los derechos humanos entre Cuba y los Estados Unidos, aunque existan profundas diferencias teóricas y prácticas entre los sistemas de uno y otro país, y es un tema que por supuesto hay que debatir, pero no entre gobiernos. Existe, eso sí, un conflicto de intereses en torno a los recursos naturales de Cuba y a su lugar en el orden capitalista internacional. Esto es aplicable al resto de los países latinoamericanos. El gobierno estadounidense no es enemigo del saudita, por ejemplo. No lo fue de ninguna de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, ni de los gobiernos actuales que han accedido al poder por evidentes y documentados fraudes o por golpes de estados judiciales, sabemos cuáles son. No le reprocha más que en instantes de retórica a sus fragantes atropellos a la dignidad humana, los unen intereses del gran capital. Para esos intereses no existen fronteras culturales ni diferentes conceptuales. Gracias. Gracias.